El pelón Roble se mete con un interior, aquí aparece José Carlos Pinto, se bota Rittmeier, viene Nico con la pelota, le cambia la velocidad, por derecha va a levantarse dentro, Luis Orozol, ¡Gol! ¡Gol de Moisés Hernández! ¡Gol de Guatemala, gol de la selección chapina! Nico Rittmeier gana la línea de fondo por bajo, mete centro, muy que termina cerrando minuto cuarenta y cuatro segundos, ¡Gol de Guatemala! Y segunda muy buena jugada del equipo guatemalteco, muy bien en la confianza de Rittmeier...